¡Ja, ja, ja! Que yo te dejé de querer Nunca pienses que te abandoné No temas a mi gratitud Tanto en las buenas como en las malas Te quiero tan como eres tú Ya no intentes nuevas modas Que el pelo cambies de color Tuviste siempre mi vida entera Mi entrega entera por amor No trate ya de impresionarme Me puedes hacer enojar Así te acepto Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Quiero saber si siempre vas a ser La misma que yo conocí Espero que tú creas siempre en mí Tal como yo he creído en ti Dí que te amo Y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te quiero Así me gustas Como eres tú Te voy a amar Así me gustas Así me gustas Y que te amo y es para siempre Pues nunca te voy a dejar Así te acepto Así me gustas Como eres tú, te voy a amar ¡Gracias! ¡Gracias!